Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Y para que me haces sufrir Que no ves que mas no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Y te burras de mi Si sabes tu muy bien Que yo no se sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de mi Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Para que me haces llorar Chiquitita Ay, 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 ay Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Y para que me haces sufrir Y para que me haces sufrir Que no ves que mas no puedo Hoy me voy a emborrachar Hoy me voy a emborrachar Al no saber de mi Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y que hoy me emborraché